Y aún hay más Después del excelente papel que tuvieron los Guardianes de la Galaxia en Avenger Infinity War Creo que se merece un unboxing cuádruple Iron Studios, Guardianes de la Galaxia 2 Todos, todos los pibes juntos acá para deleitarnos Vamos a ver qué onda estas estatuas en escala 1.10 ¿Los sacamos por la más chiquita? Siempre por la más chica El otro día te dijeron que tenías un buen primer plano ¡Apa! Me parecía un muchacho Era una chica, era un muchacho Pero que era un muchacho Y este es un rubro equivocado Bueno Tenemos lengüetazo diabólico Pequeño Groot se ve ahí Y Racket Está bueno, lo que doran por ahí un poco opaco los ojos Está bien que son diminutos, ¿no? La cabeza está un poco chiquita, ¿eh? Está un poquito ardilla Pero la pose me copa Y el arma está bueno también Ah, y mirá qué bueno el detalle del fuego que está hecho en una resina transparente Lo que pasa es que estamos hablando de una escala muy chica O sea, lo están viendo en tamaño gigante Pero esto es escala 1.10 O sea, miren lo que mide esto Menos de 15 centímetros A ver, ahora Groot Es mínima Está buena Está re re Acá tenemos los tentáculos diabólicos Que está bueno que venga con ese efecto de explosión Yo creo que ahí iluminándolo bien con una luz Quedaría muy bueno Tiene cierta babosidad, ¿no? Sí, está como viscoso Brilloso Está bueno Ahora nos acercamos a nuestro destino final El parque de diversiones del futuro Donde nada puede malir sal Es salir mal Es lo primero que sale mal ¿Va así nomás? Va encastrado Pero no llega, no, no, no Esperá que primero me fijo como es Porque es Ahí está la formita del pie Es así como la estás poniendo Houston, tenemos un problema Y esto puede pasar con cualquier figura nueva Sea de la marca que sea Nos vino la base donde tendría que tener el agujerito para encastrar Vino obstruida O sea, no hay manera de meter a Rocket Ahí adentro Pero bueno, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué nos enseña todo esto? Que cuando compras una figura en lo posible Está buenísimo que la abran adelante tuyo Que la chequeen Para todos aquellos que piden Por favor que esté cerrada en su casa Que nunca la haya tocado nadie Que sea totalmente virginal Esto se puede pasar Es mejor que te la abra alguien Y vea que esté todo bien antes Sin embargo vamos a sacar todos los demás Y lo vamos a exhibir, exponer y ver cómo queda Aunque sea con el Rocket sosteniéndolo en la mano Y luego lo cambiaremos por otro Para que quede exhibido en nuestro showroom Si quieren pasar a verlos son más que invitados ¿Qué seguimos? ¿Pero lo más grande? ¿Vos estás seguro? ¿No será mucho? ¿El salto? Técnica ¿Cuál es la técnica para sacar? La sacudida se llama La sacudida No, pero hablando en serio El tema de las figuras Por más que sea Hot Toys Sea lo que sea Puede venir fallada O sea, siempre Y la gente que quiere algo cerrado Cerrado Corre el riesgo de que le venga fallado Me ha pasado a mí con figuras de McFarlane De Hot Toys Ahora lo vimos recién con Iron Studios Ese de Rocket no había sido abierto jamás Y te pasa que te llevas ese chasco Vos te llega a tu casa feliz Y te viene con un faltante Te viene con un pedazo de pegamento Con un error Y te vas a querer morir Por eso si tenés la posibilidad de comprar En un lugar que te lo chequeen Acá Está bueno Está bueno Esto está en una posición muy peligrosa Pero parece que está todo en orden Vamos a ver si viene con agujero o sin agujero Claro, esta sí viene con agujero La otra está completamente tapado Se ve que cuando sacaron del molde Hubo un defecto que quedó tapado de resina Y le mandaron la pintura por arriba Y chau Pasó el control de calidad Todo Me gusta el efecto de la explosión de la base No sé por qué Pero me gusta bastante más Que por ejemplo la de Spiderman Homecoming Que es como mea rosa Esto me parece mucho más realista Como viene pintado Acá en estas partes Con negro Como que tiene un Se llama washing Creo que le dicen Es como una pintura Una pátina negra encima Que se mete en los recovecos Y le da un efecto Realista Realista Este sí, eh La verdad que el esculpido Me gusta mucho más Que el de Rocket La expresión está bárbara Se deja ver la cara del actor Me parece que Acá garpa, eh ¿Qué opinan ahí la gente detrás de cámara? Sí, sí Bautista 100% Este esculpido le pasa el trapo al de Rocket La cara de loco Está muy bien lograda, eh La verdad que me gusta la expresión La podía haber incluido Hot Toys tranquilamente Seguimos con Gamora Que ya la caja pareciera tener El esculpido más cuestionable De todas Eh, esperemos que no La base de todos es bastante parecida Por lo visto Aparte, ¿no? De la basecita negra Que traen todos ¿Qué opina la gente? Es difícil Esta expresión tampoco ayuda No Como es una escultura 360, digamos Esta la podés poner media de espalda No se veía Media de cote No se veía la cara Como también como que el pelo parece una peluca, ¿no? Como un puesto ahí arriba Debe guardar Una escultiva ¿Te podés hablar de escultivo de la ropa? En este está muy bueno también, eh Está bueno Sí, es que En sí, los detalles de la ropa en general De Iron Studios Ya vimos que vienen muy bien El esculpido es por ahí lo que le falta un poco a veces Que por ahí en Drax está sobresaliente En Rocket y esta No tanto Lo mejor para el final O después de Infinity War Ya no están tan de acuerdo Con Star-Lord Con Star-Lord El plan era bueno, ¿no? No vamos a decir más nada Por si alguien no la vio Por ahí los colores están un poco opacos Tanto de Drax Como ahora vean la ropa de Star-Lord Que esta es una película que se caracteriza por tener colores Una paleta muy viva de colores Me parece a mí Todos vienen con el detalle copado de la resina transparente En fuego de la espalda Y está genial que le hicieron un poco quemada en las puntas del arma de Star-Lord Y así más o menos quedaría el display armado Cabe mencionar que Rocket viene en dos versiones Esta sería la normal Y hay otra que viene con una cabeza de un bicho Que es el que tiene todos estos tentáculos del principio de la película Guardiánes de la Glacios Que iría en el medio Si querés armar Rocket También está la versión Deluxe Que viene con esa cabeza del bicho Si no te quedan los guardianes Que para mí garpa mucho también así Que los podés mirar Poner todos mirando para el frente De otra manera te quedaría como en círculo todo Tengo el brazo de mi asistente acá Así que no se asusten Pero bueno La verdad que me gustan las figuras Están buenas Drax sin dudas el mejor El que más me gustó En cuanto a pose, esculpido Garpa mucho Solo creo que garpa mucho también Me parece que es el que más garpa para tener solo Por el tamaño que tiene y todo Se ve muy muy bueno Por ahí están un poco opacos En cuestión de pintura Todos por lo menos Es general El tema No es que uno sobresale un montón Y el otro está opaco Sino que es todos por igual El segundo que más me gustó a mí Es Starlord Creo que está muy bueno La pose muy dinámica también Rocket y Gamora Para complementar Por ahí Siendo que bueno Rocket le podrían haber hecho una base más grande Para que resalte un poco más Si te compras la versión sin el bicho ¿No? Porque bueno Con el bicho Resalta Resalta por el bicho Me gustan las figuras Después ¿Qué sé yo? Cuando cambiamos esta Y Groot El pequeño Groot está buenísimo Se pierde un poquito Porque es demasiado chiquitito Pero está buenísimo Yo no me acuerdo En la escena esta Este es el Walkman de Starlord No tenía el Walkman Tenían un radio grabador Más grande Falta el radio grabador ahí Como sed Algo que vengo diciendo bastante En los últimos videos y reviews Esta escala Y Iron Studios Está muy bueno Para formar ese tipo de diorama Que si lo querés hacer Con Hot Toys O con otras cosas Puedes gastar mucho más Y no vas a poder generar El mismo efecto ¿No? Obviamente De por sí Siempre las poses De una estatua Es algo que Una figura escala 1.6 Muchas veces no puede lograr Por más onda que te pongas Así que amigos Esa fue esta review Que se encuentran en stock Me pueden consultar Arroba y Toys En Facebook Tienen mi mail también Se los dejo en la descripción De este video Y mientras tanto Acá con Con el Rocket Sin agujero Espero seguir Inumerándolos En su camino De coleccionismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!